Noticia de última hora. Filtran los ganadores de la última fortaleza en tiempo real en Hexatlón All-Star 2023. La segunda edición de Hexatlón All-Star está llegando a su fin y según los últimos spoilers filtrados, ya se ha jugado en tiempo real por la última Villa 360 de la temporada, y se sabe qué equipo se quedó con la casa de lujo antes de la gran final del reality. Según la información compartida por Kayla, la reina de los spoilers en su página de Facebook, el equipo azul se coronó como el ganador de la última fortaleza de la temporada, dejando atrás al equipo rojo que no tuvo tanta suerte. Esta competición es una de las más esperadas por los seguidores del programa, ya que es una de las pruebas más importantes y determinantes para llegar a la etapa final. En las últimas semanas, los azules lograron recuperar la fortaleza después de haberla perdido durante cinco semanas. Durante este tiempo, estuvieron viviendo en las barracas, lo que afectó su ánimo y su estado emocional. Por otro lado, el equipo rojo no tuvo una buena experiencia en las barracas y se vieron afectados anímicamente. Se dice que debido a esto, Mati Álvarez tuvo un momento difícil mientras estuvo en las barracas, pero es posible que si hubiera estado en la fortaleza, su situación habría sido diferente. En conclusión, el equipo azul se llevó la última fortaleza y se espera que pronto los atletas se unan en la misma casa para la última etapa del programa.